Fátima Abriones Bióloga y trabajadora aquí del acuario y estamos en la hora de lunch Sí, así es Mira, acá hay otra cosita Ajá, es este arenque Arenque, a ver, ábrelo para verlo Viene pequeñito Ábrelo Es que tenemos aquí como el buffet del acuario Mira, ¿y este quién se lo come, Fátima? Este es Vamos a ver, come Este se usa para hacerle una gelatina Con esta, ¿verdad? Ajá, una gelatina que son para la mayoría de los peces de aquí del acuario Bueno, ahí dice grenetina, no es que así se puede Grenetina Para hacer gomitas y malvavisco Entonces, ¿muelen este? No Se cocen tres kilos seiscientos de este Ajá En esta ocasión viene muy pequeño Por lo regular se usa este tipo Así también es arenque Ajá, nada más que este viene muy grasoso Este, tres kilos y medio de este Ajá Se cocen en seis litros de agua Ajá Ya que está cocido Se muele la licuadora que está aquí duro Y el vaso está allá abajo Ajá Ya que está completamente molido Un pequeño vaso de licuadora Voy a tener cuidado en no decir cosas que no debo decir Cuando calme Ay, nada más Ay, huele a puro pescado Sí, es que es la que se usa generalmente para hacer la gelatina Una pequeñita vaso de licuadora Qué flojera lavar esto, pero bueno Entonces ahí echas en este Ajá Se echan los tres kilos y medio, como dije En seis litros de agua Ajá Posteriormente se muele Y a la hora que se muele se le ponen Este, son siete pastillas de alga espirulina Es para hacer gelatina de arenque Sí Luego La levadura de cerveza Igual también viene en cápsulas Entonces lo que se hace Esta viene cerrada, pero bueno Es una cápsula parecida a la Es una cápsulita Ajá Y luego también este Se pone la emulsión de Scott Dos tapitas de emulsión de Scott Déjame confesarte que yo de chiquita Me encantaba la emulsión de Scott Me la podía beber Y el abuelo digo Qué rico Y todo lo revuelo es Ah, y esta Esto al final Ya que se quedan completamente integrados los ingredientes Junto con el pescado que se molió Se hace la grenatina aparte En una licuadora pequeña se pone dos litros de agua Y se van agregando hasta que queda la solución Y luego se echa, se integra completamente con lo de antes Y ya se hace una gelatinota Ajá, es una gelatina grande Se mueve, se espera a que se enfríe Y luego se mete al refrigerador ¿No tenemos ahorita? No, pues no la han hecho No, la van a hacer ahorita La van a hacer Muy bien Este es, bueno ya Esto es para hacer la gelatina Todo esto es ingrediente ¿Esto qué es? Este es calamar Lonja de calamar Lonja de calamar Oye, pues a mí deberían de quitarme una lonja Pero de las que tengo Que se las traigo con mucho gusto Este camaroncito Esto se da Esta es para las rayas de afuera Ajá Se le da 800 gramos Estos son para bagres Y algunos peces de aquí adentro Ajá Este pequeñito de camaroncito Con algo ahí Esto es más específico para cada estanque Lleva lo que es artemia Y poquitos peces de camarón La artemia son estas animalitas Crustáceos Pequeños crustáceos Aquí no se ve Pero en el agua sí se ve Se ven los ojitos Las patitas Las patitas Pero aquí está muy chiquitito Sí Ok Este es cusano rojo Nada más que viene congelado Y casi no se aprecia Estos se dan de comer a los discos Junto con un pellet Ajá Y a los pangazos También También ¿Quién come este? Los pacús Mis pacús Mis orcos Los orcos comen ¿Cómo crees que comen esto? Son orcos vegetarianos ¿Son vegetarianos los pacús? Pues son omnívoros Ah, o sea pueden comer Es que es espinaca o acelga Es acelga Es acelga Ajá Y se lo avientan así como aventarle cualquier comida Sí, como las palomas en el centro ¿A poco? Sí, así ellos suben y lo toman Cada animal tiene que tener Ah, mira acá también hay otra cosa Fátima El alga Ay, perdón ¿A quién le damos este? Este yo se los doy a Algunos estanques donde tienen Hay cirujanos que son más coloridos Eso les ayuda a mantener su color Y a las estrellas de mar en la playita Esto me huele a sushi Sí, es el alga del sushi Nada más falta el queso Y el aguacatito Sí, y el camarón Pero ahí está A ver, vamos a hacer el sushi Tenemos parte de ingrediente del sushi Muy bien Pues muchas gracias Fátima Vamos a seguir recorriendo aquí el acuario A ver qué más vemos Ok, muchas gracias A ti Ya vimos cómo preparaban la comida Para muchos de los animales Que viven aquí en el acuario Ahora yo sigo Pero fascinada con los pacos Que aunque ustedes no lo crean No me gustan Y vamos a preguntarle a esta señorita Que está grabando Que ya la moví ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Alondra ¿Veniste con tu grupo? Sí ¿En qué año vas? En primero Oye, ¿sabes qué comen estos pacos? No ¿Sabes qué comen? Comen una como croquetita Pero también comen lechuga Y acelga ¿Tú sabías eso? No Porque son omnívoros Lo que quiere decir Que comen de todo ¿Tú qué eres? Carnívora Herbívora Omnívora No sé Somos omnívoros Señorita de primera y secundaria Somos omnívoros Ándale pues Que esté muy bien Vamos a ver Quién más sabe Qué comen estos pacos Venga para acá Ustedes señorita ¿Cómo se llama? Alondra ¿Cómo? Alondra Oye Alondra ¿Cuántos años tienes? Siete ¿En qué año vas? Segundo B Oye, ¿te gustan los pacos? ¿Qué te imaginas que coma un pacú? Zanahoria Ah, y ella sí sabe Porque estuve escuchando ¿Verdad? ¿Tú comes zanahoria? Sí ¿Y carne? Sí ¿Y pescado? No ¿No te gusta el pescado? ¿Atún? Sí Hay que cambiarle el nombre Entonces, ¿tú eres un omnívoro? Le sonó muy feo Sí Las personas que comemos de todo O los animales que comemos de todo Somos omnívoros ¿Sabes? ¿No quieres mandar salidos a tu escuela? No No Te caen gordos los de tu escuela Le caen gordos los de tu escuela Lo acabas y ven tú ¿Tú sí te gusta tu escuela? Sí Mándale Ahí está la cámara Mándale saludos Así como pues Nadie sabe cómo será tu escuela A ver cómo será tu escuela A Justín de la Rosa Pues mándale saludos a los de la Justín de la Rosa Adiós Adiós Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Maestra Alejandra, ¿se trajo a todo el grupo? Viene toda la escuela ¿Difícil traer a toda la escuela? La verdad que sí ¿Qué tal se portan los chamacos? Pues ustedes lo están viendo Oiga, maestra, ¿le gustan los pacús? Sí, están muy bonitos Oiga, maestra, ¿ustedes saben qué comen los pacús? La verdad no ¿Cómo qué se le hace que coman? No, no, ahí no viene ¿No viene? Bueno, pues no sé si coman igual que todos los peces Este, alguna, algún pez más pequeño o alguna de las fibras que les dan Esta maestra sí sabe Generalmente los peces comen peces Pero esto, ¿qué cree? Que nos salieron omnívoros ¿Ustedes saben qué es omnívoro? Claro, un animal omnívoro es aquel que come plantas y también carne Así es como nosotros Exacto Nosotros somos animales omnívoros Y hay que dar un aplauso a la maestra Alejandra Esta maestra sí sabe ¡Alexandra! 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 ¡Esto es el zoológico! ¡Seguimos! Se nos acabó el programa ¡Buah! ¡Ay! Pero hay mucho, mucha gente que nos saluda en el Facebook En este momento no traigo mi celular Pero a todos los que nos mandan saludos en el Facebook También nosotros les mandamos muchos saludos Y quiero también, ahorita que me acordé Mandarle saludos nada más y nada menos que a Andrés García Que es uno del personal de seguridad Que no se pierde para nada este programa Así que a nuestro compañero Andrés García Le mandamos muchos saludos Al igual que al güero Y ustedes dirán, ¿Quién es el güero? Bueno, pues el güero es nada más y nada menos Que la persona que me surte de frutas y verduras En el mercado bola en el tianguis los domingos Así que güero, cumplidos los saludos Y además que es un fiel, fiel, fiel seguidor de este programa Tú también puedes hacerlo Entra a nuestra página de Facebook Y no te pierdas semana a semana Esto que es desde el zoológico Más cosas, más animales dentro de una semana Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Gracias!